Si no te entregas y reconoces lo que hiciste, no te voy a dejar tranquilo. Y si no lo hago yo, lo va a hacer el Ismael, el Alex. Esto es delirante. Esto es absurdo. Solo por curiosidad, Gabriela, tú te das cuenta de lo que está pasando aquí, ¿no? Te das cuenta de lo que significa que ella esté rechazando mi oferta. Significa que no está pensando en ti. Ojo, significa que tú no la interesas. ¿Por qué parar con eso? Esta cuestión es entre tú y yo. Para de manipularla. ¿Cómo de manipularla? ¿De qué estás hablando? Soy yo quien se hizo cargo de ella mientras tú estabas presa o escondida por ahí. Yo la protegí, yo la contuve. Es la polola de mi hijo, forma parte de mi familia. Manipular. ¿Qué estás hablando? Tú estás tratando de comprarme porque tienes miedo. Tienes miedo de que se destape la verdad. ¿Miedo? ¿Te parezco una persona que tiene miedo? No tengo miedo. Y tú dejas de usar ese tonito de superioridad moral porque no eres una blanca paloma. Tú me has hecho mucho daño a mí y a mi familia. Tú y esos abogados y esos fiscales de la república a los cuales les has lavado el cerebro. ¿Para qué? ¡Para nada! Porque no han sacado nada ni van a sacar nada. No tienen ni tendrán ningún resultado. ¿Sabes lo que viene ahora para ti? Viene a la cárcel. Ahí vas a tener mucho tiempo para pensar y para reflexionar y arrepentirte de haber rechazado mi oferta. Deja que mi hermana se vaya. Acepta mi oferta. Deja que salga. ¿Por qué no voy a aceptar tu oferta? Porque mientras más investigo, más pruebas encuentro en contra tuya. Ahora sí que estoy asustado. Esto es absolutamente delirante. Tú estafaste al papá de Juan Pablo. ¿Eso también es un delirio? Pero ustedes no tienen nada. Es un delirio. No tienen nada. Absolutamente nada. Tengo muchas cosas. Tengo una carpeta que dejó Juan Pablo corroborando esa información. Tengo el testimonio de mi amiga Monserrat que te escuchó hablando con la Melania. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, don Aéz! ¡Cállate! ¡Cállate, mentira! ¡Cállate, perra! ¡Cállate! ¡Yo soy Arturo Márquez! ¡No me amenazas a Arturo Márquez! ¡Menos una picante como tú! ¡Así es que cállate! ¡Cállate! ¡Lana! ¡No! 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 ¿Qué te creí? ¿Te gusta pegarle a las mujeres? ¿Acaso sois terrible cobarde, loco? ¿Ah? ¿Qué te creí? ¿No? ¿Qué estáis tocando? ¡No, suéltame! ¿Yulisa? ¿Qué estás haciendo aquí? Y se para pa' tu información. Y soy una de las preciosas. Así que dile tejer que me suelte. ¡Suéltame, gorila, loco! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Eres... Eres increíble, Lorena. Eres... Eres mucho mejor de lo que pensé. De haber sabido que tenías tanto potencial te habría dado un mejor puesto en la fundación. Estás totalmente sobrecualificada para un puesto de secretaria. Si, Ulisa. Dos mujeres infiltradas en mi casa. Cerca de la gente que yo amo, tocando mis cosas. Aprovechándose de mi vida. ¿No tienen decencia ustedes? ¿Cuánta plata alcanzaste a robar antes de que te echara a vos, mugrienta? ¿Qué voy a robarte a vos? ¿Ah? Soy entero Gil. Me preocupé. La pura nena nomás, po. ¿Qué es el Gil forrado en plata y te meto trabajando una señora de edad cuando debería estar jubilado hace cualquier rato? Realmente. ¡Ah! Realmente no sé quién me da más asco. Si la prostituta que metiste a mi cama está rota ordinaria que amenazaba hablar o tú, que eres el cerebro de todo esto. ¿Por qué te has agrandado ahora? Si caíste igual redondido los brazos a la moncebal. ¿Crees que te lo recuerda, acaso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué te ofreció esta manipuladora? Cuéntame. ¿Te ofreció plata? ¿Por qué eso es lo que le estoy ofreciendo yo ahora? Si quieres la puedes incluir en el viaje. A mí no me importaría. Eso quería comprarte a este loco. ¿Qué? Este real equivocado. Estoy ofreciendo una nueva vida. Te puedo incluir a ti, no tendría ningún problema. ¿La beca Marque? Sí. No, gracias, yo tengo dignidad. Pero, chamar, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Ustedes no están pensando con claridad? La clave de la vida es aprovechar las oportunidades. Es lo que yo he hecho siempre, mírenme a mí. Le estoy ofreciendo la oportunidad de su vida en bandeja de plata. ¿Por qué no la aceptan? Yo entiendo que tú tienes algunos escrúpulos a pesar de que la delincuente quiere. Pero tú no pareces tener ese problema. Tú estás enojada porque yo te metí a la cárcel. Pienso que es algo personal. Reconoce que tú eres el asesino de Juan Pablo. Reconócelo. Bueno, ¿y si lo hiciera? ¿Cómo lo vas a probar? Eso no lo puedes probar. Ese es el problema de ustedes. Ustedes piensan que esto es personal. Esto no es personal en absoluto. A mí a ustedes no me importan un carajo. Si existen o no existen. Le vuelvo a hacer la oferta. Suéltame, loco. Te doy una cuestión. Y que te quede bien clarito, bien metido en esa mollera que tenís vacía. Nosotros, pues, que no seamos nadie, ¿cachai? Pero vos por toda la plata que tengáis no vais a conseguir lo que querís porque me vais a caer. Y ahí te quiero perder la cana cuando no tengáis plata ni para comprarte un cigarro. ¿Me escuchaste? Sí, bueno, ahí te equivocas. Ahí se equivoca medio a medio porque tú no sabes lo que yo soy capaz de comprar en la cárcel o en cualquier parte. De modo que ya pasemos a la siguiente etapa. Doy por rechazada mi oferta. Me voy bastante golpeado. ¿Y sabes cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tú vuelvas a la cárcel. Pero como le decía a tu amiga, yo puedo comprar todo. Y esta vez no sueñes con tener en la cárcel a tu amigo abogado ni mucho menos al pelmazo de Ismael. ¿Ok? Aunque vaya a la cárcel, voy a probar que tú eres el culpable. Y vas a pagar por lo que hiciste. No lo creo. No lo creo. Yo más bien creo que esta va a ser la última vez que hablamos. Esta va a ser la última vez que escucho todas tus estupideces. Bueno, me voy. Me llevo a Gabriela conmigo. No, no, suéltala, Gabriela. Ven para acá. Suéltala. No, suéltala. Quédate tranquila. Va a venir la policía y no quiero que estés acá. Tú estás muy confundida. Tú le entregas a estas dos imbéciles a la policía y le haces un favor a la sociedad. Luego te llamo. Ey, una última cosa. Quédate tranquila, Lorena. Te tengo una primicia. Si esperas que Ismael te ayude, olvídalo porque perdió su trabajo esta mañana. Cuando se sepa y se va a saber que ustedes fueron amantes, ahí vas a saber lo que es estar sola de verdad. Suéltala. Suéltala. ¡Yo, yo! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío!